hola chicos qué tal bienvenidos a mi canal yo me llamo paloma y que creen que el día de hoy voy a ir con mi mamá y mamá nos va a enseñar a hacer lo que es el delicioso pozole que ella por lo regular acostumbra hacer y bueno yo quiero aprender a hacerlo también pues para también hacerlo en mi casa como ven bueno ahorita pues ya voy sacando mi carro para irnos en dirección vamos aquí a la casa de mi mamá y como pueden ver aquí mi hermano ya puso en lo que es en el área de los juegos no había dado cuenta hasta ahorita puso una virgencita y bueno pues como ven la madre ay 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 no no mejor vamos arriba que aquí está masticoso hay más moscos sí que no me gustan los mosquitos vámonos a los columpios ok vámonos les platico que yo aquí en esos juegos cuando estábamos chiquitos todos los días veníamos a jugar aquí a los columpios había subibajas había resbaladillas todo muy bonito y pues desgraciadamente pues todos los niños que estuvimos en esta época crecimos se fueron de aquí de este lugar y pues ya nunca más regresaron y pues aquí prácticamente quedó pues ya con unos cuantos juegos aquí había unas resbaladillas tres resbaladillas y las tres resbaladillas pues se las llevaron ahora sí que se la robaron y pues ni modo en la parte de abajo había unos este había un pasamanos muy grande hay la parte de abajo había otro otro pasamanos más chiquito y había unas unos subibajas y esos todavía siguen ahí todavía siguen vivos pero pues ya están bien oxidados y bueno y y ahora mi hijo es el que está disfrutando de estos juegos aunque sea pues nada más la pura resbaladilla el sube y baja y pues no no hay mucho que que disfrutar de lo que nosotros de chiquitos disfrutamos ahorita les voy a poner unas fotos de cómo era antes esta área que había muchos juegos había muchos niños y la verdad que esta etapa que vivimos aquí nosotros mis hermanos y yo fue muy padre listo listo tiene y le saludo samauro y hola hola bueno como ven ya estoy llegando aquí en la casa de mi hermano y mi hermano me encuentro que ella hizo una casita es una casita de los troles Él como siempre con sus ideas Y bueno, lo que hizo Esto lo hizo también con una olla de barro Utilizó los mismos Materiales, que es este unicel Hoyas de barro Hizo todo así, miren como ven Bueno, a mi hermano se le ocurre cada cosa Y vamos a ver que inquilinos son los que están allá adentro Oh, oh, creo que no abren la puerta Bueno, les platico que adentro hay unos troles Pero ahorita creo que están dormidos Pues miren, aquí están los troles, están escondiditos Como pueden ver Y no pensé que no se abría Miren acá Ay, miren, me sale un mono de eso Todo bien Bueno, pues ya estamos llegando aquí con mi mamá Porque vamos a empezar a ver que onda con el pozole Dile hola Hola Garuña, hola, ¿cómo están? Hola Bueno, pues miren como pueden ver Ya está quedando el pozole Pues bueno, aquí en ausencia de paloma Porque según quedó de aquí va a llegar temprano Vamos a ver la receta de doña Yolanda De su manera de hacer el pozole Hoy, este, sábado 19 de mayo Vamos a comer pozole Y para empezar estos son los ingredientes ¿Este qué es? Codillo De puerco ¿Esto? Es este carne de puerco Carne de puerco también Y aquí tenemos una bolsa de maíz precocido De esta marca Ya precocido una cebolla Y una... Y sal Entonces vamos a empezar Primero vamos a vaciar lo que es la bolsa del maíz precocido en la olla completa Está en la olla Y de ahí la llevamos A lavar porque lo tenemos que lavar Lavamos el pozole Entonces quedamos que el maíz precocido A una... Así de que viene en bolsa y todo Se tiene que lavar Lavar hasta cuando? Hasta que se le quite lo blanco Es como el arroz, algo así Se le quita lo blanco Sí Bueno, ya que el maíz quedó bien lavado El lavado tiene que ser hasta que el agua salga completamente blanca y clara Este... Un dato nada más Esto es un kilo de maíz Y rinde solamente para seis platos Bueno, ya que está bien lavado Lo vamos a... Le vamos a poner Agua limpia Ahora sí Bueno, también con la que se lavó fue agua limpia Bueno, ya una vez llenada la olla Esta olla más o menos es como de uno o dos litros La olla está casi arriba de agua Ya después lo colocamos en el fuego Y que se le sigue? Se le echa una rebanada de... Que es como un cuarto de cebolla? Sí Un cuarto de cebolla Se le echa ahí Y se tapa Se deja ahí como por cuánto tiempo? Como unas cuatro horas Unas cuatro horas va a estar esto hirviendo aquí Meter la carne La carne ya está lavada Ya mi mamá la dejó preparada Para pues ya nada más ponerla en la olla con... Miren, como ven, pueden ver La olla ya se está cocinando lo que es el pozole Y el pozole tiene agüita Mira, ya está Allá está Ya está Ya está Ya tiene el ganito Ahora ya viene la carne Hay un cantito de queso que se ha visto Eso no, no, queso Así es Javier A todos ustedes Ya descubrieron esta gran cantidad de queso Llegar a la orilla de la superchip de Little Caesar Y además tiene mantequilla de ajo parmesano Tiene tanto queso Que no sabrás por dónde empezar Solo Little Caesar Pizza pizza Muy bien, está buena toda la carne Y a todos los gorditos Ahora ya se deja otras dos horas Dos horas más Ya se tapa otra vez Bueno, ahora ya vamos a checar Cómo está el sabor del pozole Ahora vamos a ponerle lo que es Los demás condimentos Para poder darle el sazón A ver, ya Ahora es llevar la sal Sal A ver, aquí está el tomillo Es el tomillo La jorana y la orela Mira La jorana Tomillo, la jorana y la orela Y la sal Tienen que estar ya moviendo Ya casi está Y probarlo Si necesita que ponerle más sal O ya no Tanto sal Fijar cómo está la carne Si ya está suavecita O todavía le falta más Ya está Ya está Ya Ya está Ya está en su punto Ya está, mira Entonces ya está Ahí está el pozole Mira Y prácticamente esto es lo que es el pozole Pues ahora sí vamos a Y salen seis platos Y salen seis platos Con esta Ahí de Con esa bolsita Con esa bolsita de pozole Pues bueno Ahora vamos a empezar a prepararlos Para que vean cómo queda el pozole Vamos a preparar unas chalupas Aquí están La cebollita El chipotle Y la cebollita Y aparte ahorita vamos a Desebrar lo que es la carne Para empezar a prepararlas Aquí ya están Desebrando la carne A la chalupas Se le va a poner carne De la misma Del mismo pozole Así Se le pone la cebollita Ahora le ponemos lo que es el Chipotle Ya el chipotle Cada quien le pone a su gusto Porque hay gente que no le gusta mucho Lo picante Y bueno A nosotros sí nos gusta mucho Lo picante Lo picante Ya está ahí La cajita para el pozole Listo La cebollita para el pozole Y aquí por la ¿Lista? Ya están sirviendo el pozole Miren qué rico se ve Y a esta le van a poner la carnita Hueso Hueso Miren que aquí Al lado le encantan los huesos Al lado le encanta el hueso Este que tiene como A ver Lalo Échale el pozole ahí Listo Lalo Prepáratelo Échale el pozole Échale el pozole Ahora tienen que poner el orégano El chile El aguacate Y todos los condimentos Para que el pozole quede delicioso Listo Listo Bueno pues Bueno aquí ya quedó El pozole de doña Yolanda Es un pozole Este muy sabroso Y pues lo estamos preparando ¿Qué más le vas a poner A tu pozole? A mí me gusta mucho Ponerle aguacate Mucho aguacate Tiene que ser de que voy Pues como pueden ver Ya por fin se nos hizo Ver como hizo mi mamá El pozole Y bueno yo también Ya voy a aprender Para hacerlo en mi casa Ya está el tutorial De como hacer pozole Tipo Yolis Pero con pozole Este dile Precocido Es con pozole Precocido Con maíz precocido Es con maíz precocido Este maíz Es que mi mamá No le gusta hacerse tanto En la línea de cuadros Este maíz lo encuentran En la comerciación mexicana Ahí del área De donde está El refrigerador El congelador Ahí lo encuentran Y además la verdad No se gusta complicarse La vida En comprar el maíz El que tienes que estar Descabezando Porque es un poco más Tardado Y es más trabajo Estable quitándose Como que la Aquí está la bolsa Aquí está la Miren este es el pozole Que mi mamá Compré en el súper Esta es la marca Obarde Maíz para pozole Lolita Bueno pues ya estamos Como ven aquí Comiendo el delicioso Pozole de Yolanda Ahí se ve Como es el pozole Ya también Ya está comiendo Qué rico Qué rico está comiendo Está bien rico Delicioso ¿Verdad? Dile a Mauro Mauro ya le he preparado La mesa ¿Verdad? Sí Ponen los platos Ya sé Ven IX V ¡Viva! ¡Viva!